hola hola amigos del canal de robert disco bienvenidos a este un nuevo vídeo a ver hoy el tema que traigo es sobre la alimentación quiero hacer un vídeo lo más completo posible creo que nadie lo ha hecho así tratando el tema de alimentación para los peces discos pero en las distintas etapas de vida del pez o sea desde que nace hasta que va alcanzando diferentes tamaños diferentes edades y cómo hay que variar esta alimentación y qué es lo que debe recibir el pez la cantidad de veces al día vamos a estar resumiendo todo lo más breve posible en este vídeo y nada quédense hasta el final del vídeo que voy a estar dando muchos detalles sobre este tema y y nada recuerde suscribirse y vamos a ver a ver primeramente considero que la alimentación en los peces discos debemos dividirla en cuatro grandes etapas la primera va a estar en el rango desde que sale al nado libre los alevines hasta los primeros 35 días de vida la segunda etapa va a ser de los 35 días de vida a los 7 meses la tercera etapa desde los 7 meses a los 12 meses y después tenemos ya la etapa final que va a ser desde los 12 meses en lo que queda resta de vida del pez y bueno nada comenzamos como dije cuando nace el pez que sale al nado libre a los seis días después que los alevines salen al nado que van y se pegan a los padres y como hemos explicado en el vídeo de reproducción que tenemos al canal lo voy a dejar por aquí arriba para que lo vean interesante bueno nada al sexto día después del nado libre comenzamos a aplicar artemia artemia recién eclosionada vamos a estar dando artemia alrededor de unas tres o cuatro veces al día a ver el sexto día cuando empezamos a administrar la artemia a los alevines vamos a dar pequeñas cantidades van a ver que algunos alevines tal vez no la piquen pero otros van a ver como van a empezar a picotear la artemia así va a ser el sexto día séptimo día igual ya el octavo día ya van a ver que los alevines comen la artemia desesperadamente ahí si ya vamos a empezar a aplicar más y más artemia vamos a subir a ahí si no vamos a dar tres veces solamente vamos a dar cuatro veces siempre vamos a dar cuatro veces y grandes cantidades de artemia voy a estar poniendo un vídeo por aquí para que vean cuando me refiero a grandes cantidades de artemia como debe ser es preferible que sobre artemia que cuando vayamos a hacer los cambios de agua tengamos que sifonar la artemia muerta en el fondo a que los alevines se queden faltan o que se queden con hambre los alevines debemos inflarle las barrigas tienen que estar infladas que se vean rojitas y que parezcan tambores no tengan miedo malo es que nos quedemos cortos y que los alevines tengan un déficit de aporte proteico y un déficit nutritivo y no crezcan como es debido así vamos a seguir a lo largo ya cuando estemos llegando al día 25 o algo así vamos a empezar a dar gránulos cogemos un gránulo comercial ya sea de tropica, arcera, un gránulo para peces de disco con un mortero lo vamos a triturar lo vamos a hacer una especie de borbillo y vamos a empezar a aplicarlo junto con esa artemia vamos a seguir dando artemia cuatro veces al día pero vamos a aplicar un poco de gránulo para que los alevines empiecen a asociar este olor este tipo de alimento y cuando en días posteriores ya estén comiendo también el gránulo y sobre el día 30 día de 25 empezamos al gránulo día 30 ya empezamos también a dar pedacitos de papilla papilla bien triturada hacemos el mismo proceso cogemos la papilla la congelamos en un mortero la trituramos bien cosa que no queden filamentos muy grandes o pedacitos de pellejo o resto de corazón muy grande bien todo bien triturado y vamos dando pequeñas porciones de este alimento van a ir viendo como hasta el día 35 o sea que si el día 30 empezamos a dar ya la papilla 5 días después ya los alevines la están comiendo mucho más con más intensidad y van a ver cómo a partir de este día 35 ya incluso hay alevines que refieren comer papilla que artemia nunca vamos a dejar de dar la artemia siempre vamos a estar dando estas cantidades grandes de artemia pero ya empezamos a introducirle estos alimentos para que los peces los alevines vayan asociando estos olores este tipo de destubra que cae en el agua y ya la incorporen a su paladar y la coman con más facilidad en los días posteriores entonces aquí entramos ya en la etapa 2 que es del día 35 considero yo recuerden que siempre hablo desde mi experiencia entonces estamos a partir del día 35 hasta los 7 meses aquí en el día 35 ya los alevines deben tener aproximadamente unos 3 centímetros aproximadamente esta etapa desde 35 días a 7 meses los alevines deben estar en el rango desde 3 centímetros hasta alcanzar los 10 centímetros por ahí debe andar la cosa si el crecimiento es correcto y se hace un buen engueño bueno nada ¿qué vamos a hacer a partir de estos 35 días? vamos a seguir con la artemia pero van a ver que ya cuando los alevines van alcanzando una talla determinada ya la artemia no la ven increíblemente dejan de ver la artemia y van a irse más hacia la papilla van a comer más desaforadamente la papilla ¿qué vamos a hacer? acuérdense acuérdense que ya estábamos dando granulo en polvo ya seguimos con el granulo triturado hasta que los alevines vayan cogiendo una talla determinada y ya no tenemos ni que triturarlo bueno nada en esta etapa de vida de las crías la dieta va a estar la dividir de esta forma un 70% va a ser en base de papilla vamos a aplicar papilla un 15% granulo seco y otro 15% alimento vivo en esta etapa ya vamos a introducir alimento vivo diría que a partir de los 45 50 días ya empezamos a dar algo de alimento vivo ya saben que a mí no me gusta el alimento vivo porque por ejemplo la calandraca si podemos buscar un alimento vivo que sepamos que es de una procedencia sana que no viene de lugares contaminados que no va a introducir patógenos al acuario este quedaría yo no soy partidario de dar calandraca lo he dicho en muchos vídeos disculpenme si soy repetitivo pero pero ya les digo es mi experiencia y es lo que hago entonces cuántas veces al día vamos a alimentar en esta etapa vamos a alimentar 6 o 7 veces al día van a decirme que es mucho roberles mucho no sé qué pero es así un engorde correcto y como debe serles así de 6 a 7 veces al día y no cantidades excesivas de papilla o de granulo o como lo hagamos a dar siempre cantidad generosa que veamos que los alevines quedan saciados pero no el sederno que queden demasiados restos en el fondo no es bueno 6 o 7 veces al día y cada vez damos aplicamos alimentos y media hora después y 20 minutos después sifonamos los restos que queden para mantener una calidad de agua óptima no voy a entrar aquí en detalles de engorde pero bueno saben que en esta etapa como alimentamos tanto hacemos cambios de agua de 100% etc 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 en otro vídeo hablamos de lo que es el engorde ya de todas maneras tenemos un vídeo en el canal de cómo hacer un engorde pero bueno vamos a mejorar este vídeo porque fue hace mucho tiempo cuando empezó el canal te lo voy a dejar por aquí arriba para que lo vayan consultando a ver tocando el tema de la papilla que vamos a darle a los alevines en esta etapa la papilla debe tener un alto índice proteico a ver voy a hablar de la papilla que realizo yo para mis alevines que están en esta etapa de engorde los cuatro ingredientes fundamentales que utilizo son corazón de red, camarón, calamar y pescado además de esto trato de añadirle algún complejo vitamínico por ejemplo hablando aquí del caso de Cuba oliví o nutriforte que son complejos B de vitamina B le agrego ácido fólico agregarle ajo muy importante el ajo funciona como antiparasitario espirulina le podemos agregar y le agrego algunas variedades de gránulos de granulado seco lo trituro lo hago un polvo y lo agrego a esta masa ayuda en lo que es la compactación y además hace un aporte de algunos nutrientes e incluso propias vitaminas que traen estos gránulos específicas para peces con respecto a que no añado casi ningún a ver no me gusta añadir fibra vegetal en esta papilla en esta etapa de los peces ¿por qué? porque esta fibra demora más la digestión pueden buscarlo voy a poner de todas maneras unos datos aquí en el video sobre este tema de la fibra en la digestión y la idea aquí es que como van a comer 6-7 veces al día lo que ingieran la digestión sea rápida para que estén listos para comer de nuevo y esto acelera el crecimiento por lo menos lo que tengo en teoría como yo lo aplico entonces entramos en la etapa de los 7 meses de 7 a 12 meses de vida de los peces hablando de tamaño aproximadamente de 10 centímetros a 15 centímetros a ver aquí vamos a alimentar 4 veces al día y aquí vamos a dejarle esa carga esa intensidad en la alimentación porque ya los peces tienen un tamaño considerable ya si se hizo el engordio correctamente deben tener una talla así como la que menciono de 10 a 15 centímetros y podemos relajarnos un poco van a disminuir un poco los cambios de agua también ya la etapa dura de desarrollo del pez pasó en que vamos a basar esta etapa de la dieta de los peces a ver la papilla ya va a ocupar un 50% de la dieta gránulo un 35% y alimento vivo un 15% porque siempre dejo el alimento vivo con un por ciento bajo durante la alimentación de los peces porque si agregamos demasiado alimento vivo además de que no me gusta por el tema que puede parasitar pero bueno suponiendo que tengamos un alimento vivo de una procedencia que sepamos que es segura no es recomendarle porque el alimento vivo es muy adictivo muy adictivo y puede ser que demos alimento vivo alimento vivo y cuando le ingresemos de nuevo la papilla que agregamos los peces como que ya no tenga la aceptación que debería ya los peces como que la rechacen un poco entonces por eso no es recomendable por eso lo dejo siempre en torno a un 15% veámoslo como que es un premio a los peces probamos una o dos comidas a la semana y sería más que suficiente recuerden siempre dar cantidades moderadas de comida cosa que los peces se puedan comer en 3-5 minutos la echamos vemos que se la comieron toda y es más que suficiente no hacemos nada con echar excesiva cantidad de comida y que los peces dejen resto lo único que estamos consiguiendo con eso es es empeorar las condiciones, la calidad del agua una cosa que a lo mejor se percataron y a alguien a lo mejor le llama la atención es que la dieta en la etapa de engorde de mis peces lo que utilizo mayormente es papilla y no doy, no aumento la cantidad de gránulos los porcientos en que doy el gránulo hasta allá lo que alcanza los 10-12 centímetros del pez es porque como hay que dar tanto alimento desde el punto de vista económico sobre todo la papilla es mucho más económica que estar comprando gránulos comerciales además de que la papilla la podemos elaborar nosotros mismos y podemos ponerle un gran aporte proteico otra cosa es que a los peces les encanta y nada, a mi me ha dado muy buenos resultados no estoy diciendo que no se puede hacer un engorde con gránulos porque por ejemplo ahora mismo les recomiendo que vean un trabajo que está haciendo en su canal BUS en su programa de locos por el disco está haciendo un engorde de unos peces con gránulos basado prácticamente en gránulos nada más y hay que ver los resultados que arroja no digo que no se pueda o que dando papilla sea mejor no estoy diciendo eso porque el gránulo es una comida que está estudiada y por los laboratorios, por grandes compañías con los nutrientes necesarios para los peces pero la verdad es que por lo menos aquí en Cuba para nosotros los cubanos, los criadores nos basamos realmente en la papilla por el tema de que es más fácil conseguir la elaboramos nosotros mismos y es un ahorro económico considerable y entonces ya entramos en la última etapa que serían de los 12 meses en adelante hablando de tamaño ya serían peces de 15 centímetros en adelante o sea peces ya prácticamente en su máximo ofrendor aquí ya si podemos relajarnos podemos poner los peces como vemos aquí en un acuario comunitario con grava en una determinada decoración entonces que vamos a hacer vamos a basar la dieta mayormente en gránulos o sea una comida que no dañe la columna de agua que no ensucie la calidad del agua de nuestro acuario por eso los valores más o menos en los que creo que debe estar esta alimentación va a ser un gránulo o sea el seco la comida seca va a ocupar un 60% de la dieta total de los peces la papilla vamos a disminuirla en gran medida y va a ser un 30% de la dieta y mantenemos el 15% del alimento vivo siguiendo estos pasos de alimentación creo que es más que suficiente para que nuestros discos estén saludables y lleven una correcta dieta una correcta nutrición y ya saben desde el proceso de nado desde que nacen hasta su adultez nada espero que les haya servido el vídeo y cualquier duda dejen en los comentarios saben que siempre respondo y nada nos vemos en un próximo vídeo chao